Tecnología y Emprendimiento Cuéntenos de qué se trata este proyecto Gracias Juan, pues ahora estamos lanzando en Colombia el Slimbox Que es un dispositivo que permite controlar, ver la televisión que uno tiene contratada en la casa De una manera remota y poderla llevar a cualquier parte en los dispositivos móviles Bueno, entonces vamos a contar sobre cómo funciona O sea, porque usted ya nos dijo qué es, pero a ver, cuál es la gran utilidad Cuáles son esos beneficios que vamos a tener quienes utilicemos esto en nuestra vida cotidiana Es un dispositivo que se conecta al decodificador que le entrega aún el proveedor de televisión Se configura una cuenta, usuario y contraseña Se conecta a la red de internet propia que tiene uno en la casa Y al configurar ese usuario y la contraseña Puede uno llevar toda la programación que uno tiene contratada en su plan de televisión Fuera de la casa, en cualquier parte del mundo, por medio de internet a dispositivos móviles Es una manera sencilla de conectarlo y darle movilidad a ese plan de televisión que uno contrata Y tenerlo fuera Juan, a ver, eso es como si yo estuviera duplicando mi plan O sea, yo lo digo de pronto también para que hablemos sobre la parte legal de eso Porque de pronto algunos operadores van a decir Bueno, entonces con esto, entonces la gente va a tener dos y tres planes Me compran uno, pero con ese aparato se lo llevan y lo duplican No, esto no interfiere en nada en eso Antes es darle un mejor aprovechamiento a ese plan que uno tiene Porque normalmente uno contrata un plan y lo utiliza básicamente creo que 30 minutos en el día Y si sumas eso en el mes, pues es muy poquito lo que uno está aprovechando el servicio que está pagando Esto es una manera de sacarlo de la casa, de darle otro uso O el mismo uso, pero fuera de la casa, aprovecharlo más En momentos donde al mediodía quiero ver las noticias y no puedo estar al frente de un televisor O quiero ahora en el mundial ver el partido mientras estoy trabajando En fin, es darle otro uso, es aprovechar ese plan de televisión que uno contrata Llevarlo fuera con el propio plan de internet Aquí no hay, inclusive no es multiusuario, es personal O sea, es un streaming personal Sí Porque donde fuera multiusuario, pues ya entraríamos en problemas mayores Claro Vamos a contar, Juan, esa historia suya de emprendimiento ¿Cómo es que lo seleccionan a usted para que sea el representante no solo para Colombia Sino ahora para Latinoamérica? Sí, fue un proceso largo, de un año y medio, como se dice, peleado y a pulso Entre varias compañías aquí en Colombia Fue un proceso de selección largo, donde deciden que somos nosotros Y nos dan también la potestad de llevarlo a Sudamérica Entonces, desde Colombia, inclusive, se va a manejar la expansión Ese plan de expansión que tiene Slim Media, que es la casa matriz de Slimbox Y llevarlo a Sudamérica, exceptuando Brasil Porque ya Brasil ya se hizo el lanzamiento, lo consideran como una región independiente Y la idea es llevarlo a los otros países El que lo escojan a uno entre varios proveedores para representar una marca internacional Tiene que ver con muchos temas, entre ellos pasa por la confianza ¿Cómo se gana uno la confianza? ¿Qué fue lo que hizo Juan Fernando Muñoz para quedar seleccionado? O sea, digamos, ¿cuáles fueron esas características en esa interacción con los ejecutivos de esa marca? Juan, es un tema como de transparencia Si uno maneja las cosas transparentes desde el principio, todo fluye Yo creo que eso fue el factor determinante Fueron muchas visitas de parte de ellos a Colombia Mostrar lo que uno ha hecho, lo que uno es Con quién se relaciona Y eso demuestra un marco transparente que a ellos les da mucha confianza Porque es un tema de inversión extranjera Que requiere de tener un buen socio en cada uno de los países Bueno, y usted me dice que ahora, inclusive, entra un nuevo socio Que es en Telco, con todo el tema del soporte técnico Son aliados, sí, está en Telco, Cordiútil Cordiútil es toda la parte de la distribución también del equipo Correcto Para que la gente lo pueda comprar a través de Cordiútil.com Exacto, entonces Cordiútil lo va a vender o lo está vendiendo ahora en la parte de ventas online Entonces fue muy interesante porque con ellos la alianza es el recaudo del dinero Los sistemas de pago, la verificación de ese pago y la entrega del producto Entonces, para nosotros es un ahorro muy grande Donde uno determine cada valor del servicio De lo que compone el servicio sale mucho más costoso Entonces fue una alianza muy interesante En la parte de en Telco también fue muy, muy importante para nosotros Y para Slim encontrar una empresa de contact center en Colombia Que tuviera ese profesionalismo para atender nuestro soporte técnico En ciertas horas del día Inclusive para el tema de televentas Que lo va a soportar Y estamos en un plan también de verificar esa propuesta Y Max Center como retailer que creyó desde el principio de nosotros Que es una tienda, tiene varias tiendas en el país Y maneja todo el tema de gadgets y tecnología Juan, usted cuando decide emprender Pero ya en el tema de la distribución de un producto Podría haberlo hecho con cualquier cosa Con un comestible, con cualquier tipo de producto Pero escogió algo que combina tecnología y televisión ¿Por qué? Sí, esto tiene una historia atrás Y es que hace siete años más o menos Estaba en un viaje por fuera y vi el equipo Lo compré y lo traje Y en esa época lo instalé Y no creía que funcionara tan bien Y inclusive lo puse a funcionar en una Palm Con Edge O sea, con un ancho de banda pésimo Y funcionaba Entonces, y fue un sueño Que dije, qué bueno tener esa representación para Colombia Porque es un producto ganador, innovador Que puede facilitar muchas cosas Y puede divertir Puede ser herramienta de trabajo Múltiples funciones Entonces, lo tenía en la mira desde hace mucho rato Escribí mucho Hasta que de manera coyuntural Y con base en ese plan de expansión Que tenía el año pasado Pues me atendieron y entramos en el proceso Juan, en este camino de ser emprendedor ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles han sido como esos principales aprendizajes Que hoy comparta con la gente Que nos ven diferentes partes de Hispanoamérica Y que también quieren emprender? Sí, es tener muy claro Que es lo que uno quiere Eso es fundamental Tenerlo muy claro Visualizarlo como ya realizado Y las cosas se van dando Invito también a todos los empresarios de Sudamérica Que quieran unirse Al tema de la representación de Slimbox Todo se estará manejando desde Colombia Y es una oportunidad muy interesante Porque es un producto único y ganador Entonces cualquier empresario O firma que en Sudamérica Quiere invertir en la distribución En cada país Va a tener un producto Supuestamente exitoso Juan, y me imagino que por estos días Que se está hablando En el momento en que Hacemos la grabación del programa Que se está hablando mucho Del mundial de fútbol Pues es un momento específico Muy bueno, muy coyuntural Para que mucha gente tome el producto Sí, ha sido muy interesante Inclusive por las redes Ahorita estaba contestando Unas solicitudes Donde la gente dice Ya empezó el mundial Necesito mi Slimbox Urgente, me voy de viaje Tengo toda la semana de trabajo No puedo ir a la casa Quiero aprovecharlo Urgente, urgente ¿Dónde lo consigo? Entonces, ha sido muy interesante Es una manera De sacarle provecho A ese plan que uno contrató Porque hay gente que contrata Plan HD Que graba en un DVR Que tiene el mundial Pero se queda en casa Sí Entonces, es la manera de sacarlo Darle un buen provecho Y poderlo utilizar De la manera Bueno, usted acaba de contar El tema de las redes sociales Que además ustedes son expertos En el tema Desde el punto cardinal Pero también Como toda la estrategia De comunicaciones públicas O sea, ¿qué han hecho ustedes Para que la marca sea muy conocida? No, pues Acabamos de llegar De una ronda de medios Precisamente con SciTech Media Excelente Estamos completamente felices La persona que vino En representación de Sci-Media Se fue totalmente satisfecho Porque hicimos una ronda De medios Entre Bogotá y Medellín Donde la acogida fue espectacular La divulgación fue total Eso ha apoyado Con un plan de comunicaciones En redes sociales Claro Que apoya También Desde el punto cardinal Comunicaciones Y eso ha asegurado Un poco el éxito De divulgar Este producto En el país Bueno, Juan Mensaje final A los emprendedores Del mundo Porque uno ve Que hay oportunidades Como la que usted encontró De representar Una marca internacional Y que le está yendo bien Y que es un muy buen producto Qué bueno que la gente Sepa Aprenda Como a olfatear Esas oportunidades Y a ponerles Un plan de acción Además Claro Lo más importante Es tener muy claro Qué es lo que uno quiere Visualizarlo Porque eso se materializa Tarde o temprano Pensarlo Con los pies en la tierra Porque también hay Muchas ofertas Y muchas oportunidades Ahí Pero a veces No se materializan De manera fácil Y yo diría Que es eso Es la perseverancia Porque a mí Me costó esto Un año y medio Donde hay tiempo Hay dinero Hay mucho sacrificio Y mucha inversión Pero lo tenía claro Y lo tenía claro Desde hace mucho tiempo Y para mí Eso es lo más importante Juan, muchas gracias Por compartir con nosotros Toda esta historia De emprendimiento A ti, Juan A ustedes Muchas gracias Por la invitación Muy bien Estén negocios Ya regresamos Chau